El sol dormido Los almendros De tanta soledad Plegándose Los montes sobre el suelo Hermana, tierra amiga Cuerpo seco Donde clavo Mis pasos y mis dedos Hermana, tierra amiga Cuerpo seco Donde duelen Las zarzas y los muertos De contraluz perfilo Siete casas Con sus colores De esqueleto Ventanas y postigos Y atalayas Pobladas de lamento Es hondo tu silencio De olivares Hondo el ocaso Entre tus huesos Hermosa está en el cierzo Y en el hambre Y en el oscuro Y en el oscuro Verso Hermana, tierra amiga Cuerpo seco Donde nadarán Los perros y los vientos Hermana, tierra amiga Cuerpo seco Donde para cantar Se pierde el miedo Una de las grandes novelas políticas de literatura Las uvas de la era De John Stable Describe con precisión La devastación del mundo de hoy Rosa Rosé Y también el valor de pi Y el recuerdo final por los muertos De la última guerra civil Así Así Crecí Crecí La familia se ve obligada a abandonar su casa Desahuciada por el banco Y viaja a otro lugar en busca de una vida mejor Al final de la travesía Sin embargo Esa familia descubre Que el lugar al que ha llegado No es ni mucho menos el paraíso Sus habitantes Les insultan Y les rechazan Por intrusos No encuentran una casa En la que asentarse No hay demasiado trabajo Y los salarios Son tan miserables Que no les permiten Vivir con dignidad Dulcemente educado En tardes de pavor Conteniendo la risa El grito y el amor Sin comprender la fuerza De un viento abrazador Fuimos creciendo en filas De dos en dos Trata de una novela ideológica Aunque fue prohibida Quemada públicamente Y calificada de manifiesto comunista Solo difunde Lo que predican La declaración universal De los derechos humanos Los evangelios Y cualquier libro de paz La dignidad humana Y la justicia social Cruzando las ciudades Los barrios La ilusión Dejando todo atrás Sin comprensión Habla de nosotros De nuestra sociedad De nuestros días Pero fue escrita en 1939 Por John Stieber Y las uvas de la era Es una de las De las grandes novelas Políticas de la historia De la literatura Y conserva además Todo su dolor narrativo Un rosa Rosé Y también el valor De pi Y el recuerdo Final por los muertos De la última guerra Civil Así Así Los propietarios De las tierras O con mayor frecuencia Un portavoz De los propietarios Venían a las tierras Llegaban en coches cerrados Y palpaban el polvo Seco con los dedos Y algunas veces Perforaban el suelo Con grandes taladros Para analizarlo Los arrendatarios Desde los patios Castigados por el sol Miraban inquietos Mientras los coches cerrados Avanzaban sobre los campos Y al fin Los representantes De los dueños Entraban en los patios Y permanecían sentados En los coches Para hablar Por las ventanillas Los arrendatarios Estaban un rato De pie Junto a los coches Y luego se agachaban En cuclillas Y cogían palitos Con los que dibujar Tristemente avanzando Bajo la lluvia El sol Fue el aire pavoroso De un padre sin valor Después de amargas horas De fuego y de terror Y la mudeja de torre Aupándose Sobre un barrio vacío Como ojo escrutador Testigo de la vida La muerte y el dolor Las mujeres miraban Desde las puertas abiertas Y detrás de ellas Los niños Niños de cabeza de maíz Los ojos de par en par Un pie descalzo Encima del otro Y los dedos de los pies En movimiento Las mujeres y los niños Miraban a los hombres Hablar con los propietarios Y callaban Algunos portavoces Eran amables Porque detestaban Lo que tenían que hacer Otros estaban enfadados Porque no querían ser crueles Y aún otros Se mostraban fríos Porque habían descubierto Hacía ya mucho tiempo Que no se puede ser propietario Si no se es frío Y todos se sentían atrapados En algo que les sobrepasaba Hemos venido aquí para decir Que está dura la vida aquí debajo Para eso está el jornal La ley y el palo Por eso la miseria El herido, el condenado Tampoco repartiremos Ninguna golosina Que apurte al paladar El gusto amargo Para eso están las promesas Y a mi naldo Por eso la mentira El sueldo bajo Unos despreciaban las matemáticas A las que debían obedecer Otros tenían miedo Y aún otros Adoraban a las matemáticas Porque podían refugiarse en ellas De las ideas y los sentimientos Si un banco o una compañía financiera Eran dueños de las tierras El enviado decía El banco o la compañía Necesita, quiere, insiste Debe recibir como si el banco o la compañía Fueran un monstruo con capacidad Para pensar y sentir Que les hubiera atrapado Ellos no asumían la responsabilidad Por los bancos o las compañías Porque eran hombres y esclavos Mientras que los bancos eran máquinas y amos Todo al mismo tiempo Algunos de los enviados Estaban algo orgullosos De ser los esclavos De señores tan fríos y poderosos Se quedaban sentados En los coches Y daban explicaciones ¿Sabes que la tierra es pobre? Ya has escarbado en ella lo suficiente Dios lo sabe Los arrendatarios En cunclillas Asentían Pensaban Y hacían dibujos en el polvo Y sí, sí, lo sabían Dios lo sabe Ojalá el polvo no volara Si solo en la capa superior No volara Venimos simplemente a trabajar Como uno más Arrimar el hombro al pajo Esta es nuestra herramienta Nuestras voces Esta es nuestra canción Nuestro trabajo Venimos a cantar Para los muéstoros Como un deber Primero y solidario Es por eso Que a veces No nos dejan Ni siquiera Subir al escenario Los hombres de los propietarios Tenían una idea fija Sabes que la tierra Se está empobreciendo Sabes lo que el algodón Le hace a la tierra La despoja de todo La de sangre Los hombres en cunclillas Asentían Lo sabían Dios lo sabía Si pudieran alternar cosechas Podrían bombear Sangre nueva en la tierra Bueno Es demasiado tarde Y los enviados Explicaban el mecanismo Y el razonamiento Del monstruo Que era más fuerte que ellos Un hombre puede conservar la tierra Si consigue comer Y pagar la renta Lo puede hacer Si Puede hacerlo Hasta que un día Pierde la cosecha Y se ve obligado A pedir dinero Prestado al banco Pero ¿Entiendes? Un banco O una compañía No lo pueden hacer Porque esos bichos No respiran aire No comen carne Respiran beneficios Se alimentan De los intereses Del dinero Si no tienen esto Mueren Igual que tú mueres Sin aire Sin carne Es triste Pero es así Sencillamente Es así No esperamos Pues que nadie salva Con más convencimiento Del que tarajo Aquí no descubrimos Nada nuevo Que no esté sucediendo A vuestro lado Venimos simplemente A trabajar Como uno más Arrimar el hombro al pajo Esta es nuestra herramienta Nuestras voces Esta nuestra canción Nuestro trabajo Los hombres acuquillados Levantaban los ojos Intentando comprender No podemos quedarnos Quizá el año próximo Sea un buen año Dios sabe cuánto algodón Habrá el año que viene Y con todas las reglas Dios sabe Qué precio alcanzará el algodón No fabrican explosivos Con el algodón No hacen uniformes Con las reglas suficientes El algodón Irá por las nubes El año próximo Tal vez Miraban hacia arriba Interrogantes No podemos depender de eso El banco El monstruo Necesita obtener beneficios Continuamente No puede esperar Morirá No La renta debe pagarse El monstruo muere Cuando deja de crecer No puede dejar de crecer Queremos cantar al campesino Al operero industrial y al estudiante A los hombres y mujeres de esta tierra Todos juntos dando un paso hacia adelante Venimos a hablar pues sobre la vida Es de un lugar familiar para nosotros Que es el mismo lugar que en todas partes Que reserva al oprimido el poderoso Venimos simplemente a trabajar Como no más Arrimar el hombro al pajo Esta es nuestra herramienta Nuestras voces Esta es nuestra canción Nuestro trabajo Venimos simplemente a trabajar Los dedos suaves Empezaban a dar golpecitos En la ventana del coche Y los dedos endurecidos Apretaban con más fuerza Los palitos Que no cesaban de hacer dibujos En las puertas de las casas Castigadas por el sol Las mujeres suspiraban Y después cambiaban de pie De modo que el que había estado debajo Ahora estaba encima Y los dedos en movimiento Los perros se acercaban a los coches De los dueños Soljateando Y meaban en los cuatro neumáticos Uno detrás de otro Los pollos se tendían en la tierra soleada Y ahuecaban las plumas Para que el polvo limpiador Llegara hasta la piel En las pequeñas pocilgas Los cerdos Unían inquisitivamente Sobre los restos fangosos De su bazocia Los hombres en cuclillas Volvían a bajar la vista ¿Qué quieren que hagamos? No podemos quedarnos Con una parte menor de la cosecha Ya estamos medio muertos de hambre Los niños están hambrientos Todo el tiempo No tenemos ropa La que llevamos está rota Y en jirones Si no fuera porque Todos los vecinos están igual Nos daría vergüenza ir a las reuniones Me dicen que no quieren Que te cortejen Pienso que es lo que quieren Que te festejen Que te festejen tierra De los monegros Pues al paso que vamos Todo payermos Todo payermos Oye Que te lo digo Que de los pobres nunca Hay un amigo Y por fin los enviados Llegaban al fondo de la cuestión El sistema de rendamiento Ya no funciona Un hombre con un tractor Puede sustituir A doce o catorce familias Se le paga un sueldo Y se queda uno Con toda la cosecha Lo tenemos que hacer No nos gusta Pero el monstruo está enfermo Algo le ha sucedido al monstruo Pero van a matar la tierra Con el algodón Lo sabemos Tenemos que obtener el algodón Rápidamente Antes de que la tierra muera Entonces la venderemos A montones de familias del este Les gustará poseer un trozo de tierra Los arrendatarios Levantaban la vista alarmados Pero que pasa con nosotros Como vamos a comer Os tendréis que ir de las tierras Los arados Saldrán por los portones Hay un amigo siempre De los más ricos Y a esos les llevan agua Y cordericos También les llevan hombre De los baldíos Que con el agua cerca Se van del sitio Hay que coger al Ebro Y otros ríos Y aplacar con sus aguas Tantos selletíos Entonces Los hombres acucilillados Se reían airados El abuelo se cogió la tierra Y tuvo que matar indios Para que se fueran Mi padre Nació aquí Y arrancó las malas hierbas Y mató serpientes Luego Vino un mal año Y tuvo que pedir prestado Algo de dinero Y nosotros Nacimos aquí Los que están en la puerta Nuestros hijos Nacieron aquí Mi padre Tuvo que pedir dinero prestado Entonces El banco se apropió De la tierra Pero nos quedamos Y conservamos Una pequeña parte De la cosecha Ya lo sabemos Todo eso Lo sabemos No somos nosotros Es el banco Un banco no es como un hombre El propietario De 50.000 acrés Tampoco es como un hombre Es el monstruo Tantos destíos Que han hundido A los monedos secos Casi perdidos Casi perdidos Pero Todos unidos Vamos Para la tierra Nuestro han vencido De esta tierra hermosa Dura y salvaje Haremos un hogar Y un paisaje Y ahora Los hombres de los propietarios Se encolerizaron Os tendréis que ir Pero es nuestra Gritaron los arrendatarios Nosotros No El banco El monstruo Es el propietario Os tenéis que ir Sacaremos nuestras armas Como hizo el abuelo Cuando vinieron los indios Y entonces ¿Qué? Bueno Primero el sheriff Después las tropas Si intentáis quedaros Estaréis robando Seréis asesinos Si matáis para quedaros El monstruo No está hecho de hombres Pero puede hacer Que los hombres Hagan lo que él desea Pero si nos vamos ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? No tenemos dinero Para los hombres caminos Con viento Y con libertad El miedo El miedo tiene raíces Difíciles de arrancar Si ves que se hacen cadenas Rompelas y échate a andar Canta compañero Canta compañero Que aquí hay mucho que cantar Este silencio de hierro Ya no se puede aguantar No Estás equivocado Estás muy equivocado El banco es algo más que hombres Fíjate que todos los hombres del banco Detestan lo que el banco hace Pero aún así El banco lo hace El banco es algo más que hombres Créeme Es el monstruo Los hombres lo crearon Pero no lo pueden controlar Los arrendatarios gritaron El abuelo mató indios Padre mató serpientes por la tierra Quizá nosotros podamos matar blancos Que son peores 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 Perizando los trigales La voz viene a anunciar El camino en el que andamos Tu rabia lo encontrará Canta compañero Canta Que aquí hay mucho que cantar Este silencio de hierro Ya no se puede aguantar Por el alba del camino A tu hermano encontrarás Dale la mano y camina Hasta llegar al final Canta compañero Canta Que aquí hay mucho que cantar Este silencio de hierro Ya no se puede aguantar Sí, claro Gritaban los arrendatarios Pero es nuestra tierra Nosotros la medimos Y la dividimos Nacimos en ella Nos mataron aquí Morimos aquí Aunque no sea buena Siga siendo nuestra Esto es lo que la hace nuestra Nacer, trabajar, morir en ella Esto es lo que da la propiedad No un papel con números Lo sentimos No somos nosotros Es el monstruo El banco no es como un hombre Sí, pero el banco No está hecho más que de hombres Quisiera cobijarte en una cuna Vierta de avalorios, lluvias y luna Tan solo tengo manos Trabajadas por soles de vientos y barros Quisiera darte aliento con voz y canto Pero la voz se pierde bajo el espanto De las noches de frío De ausencia grande No, estás equivocado Estás muy equivocado El banco es algo más que hombres Fíjate que todos los hombres del banco Detestan lo que el banco hace Pero aún así El banco lo hace El banco es algo más que hombres Créeme Es el monstruo Los hombres lo crearon Pero no lo pueden controlar Los arrendatarios gritaron El abuelo mató indios Padre mató serpientes por la tierra Quizá nosotros podamos matar blancos Que son peores que los indios y las serpientes Quizá tengamos que matar para conservar la tierra Igual que hicieron padre y el abuelo Mientras se le canto acude Junto a tu padre A tu padre Que se escribe rudo renglones Desde lugares oscos Donde los hombres Trabajan duramente Porque perdida Y estéril fue la tierra De nuestras bebidas Quisiera cobijarte En una tierra De montaña o de río O dura sierra Viendo como el paisaje Surge crecido Sí, claro Más que de hombres De bosques o praderas Que carbonó trigo Trigo que recogiese Para mi niño Carbón que descuajara Como algo suyo Bosques que enriquecíes en nuestro cobijo Y prados con rebaños en el estío Pero padre Pero padre no vuele De lucero mío Seguirá entre la niebla El ruido El frío Hasta que un día diga Venir conmigo Cerraremos la puerta Y haceré camino Quisiera cobijarte En una cuna Vierta de avalorios Lluvias y luna Nuestra Gritaron los arrendatarios ¿Nosotros? No El banco El monstruo Es el propietario Os tenéis que ir Sacaremos nuestras armas Como hizo el abuelo Cuando vinieron los indios ¿Y entonces qué? Bueno Primero es Sherif Después las tropas Si intentáis quedaros Estaréis robando Seréis asesinos Si matáis para quedaros El monstruo No está hecho de hombres Pero puede hacer que los hombres Hagan lo que él desea Pero si nos vamos ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? No tenemos dinero Al aire van los recuerdos Y a los ríos Las nostalgias A los barrancos hirientes Van las piedras De tus casas ¿Quién te cerrará los ojos? Tierra cuando estés callada ¿Quién te cerrará los ojos? Tierra cuando estés callada Los sentimos Dijeron los enviados El banco El propietario de 50.000 acres No se hace responsable Estáis en una tierra Que no os pertenece Una vez que la dejéis A lo mejor Podréis recoger algodón En el otoño Quizá podéis vivir Del auxilio social ¿Por qué no vais hacia el oeste A California? Allí hay trabajo Y nunca hace frío Allí te basta Con alargar la mano Y ya tienes una naranja Siempre hay alguna cosecha Que recoger ¿Por qué no vais allí? Y los representantes De los propietarios Arrancaron los coches Y se alejaron Los arrendatarios Volvieron a agacharse En cuclillas Para dibujar en el polvo Con un palito Para pensar Para reflexionar Sus rostros Quemados por el sol Eran oscuros Sus ojos azotados Por el sol Eran claros Las mujeres Salieron cautelosamente Y se acercaron A sus hombres Y los niños Salieron prudentes Detrás de ellas Dispuestas A echar a correr Los chicos mayores Acuclillaron Junto a sus padres Porque eso Les convertía en hombres Después de un rato Las mujeres preguntaron ¿Qué quería? En los muros Crece hiedra Y en las plazas No hay solana Contra la lluvia Y el viento Se golpean Las ventanas Tierra ¿Quién te cerrará Los ojos? Tierra Cuando estés Callada ¿Quién te cerrará Los ojos? Tierra Cuando estés Callada Y los hombres Levantaron Un instante La vista Con un dolor Latente Grabado en los ojos Nos tenemos Que marchar Van a traer Un tractor Y un capataz Como en las fábricas ¿Dónde vamos a ir? Preguntaron las mujeres No lo sabemos No lo sabemos Y las mujeres Volvieron rápidas Y en silencio A las casas Con los niños Agrupados Delante de ellas Sabían que un hombre Tan dolido Y perplejo Puede revolverse Encolerizado Incluso contra personas A las que quiere Dejaron a los hombres Calcular y pensar En el polvo Solos Pasado un rato Quizá el arrendatario Miró a su alrededor La bomba instalada Hace diez años Con el asa En forma de cuello De ganso Y flores de hierro En el caño El tajo En el que habían sido Decapitados Un millar de pollos El arado manual En el cobertizo Y el pesebre abierto Colgado de las vigas En las casas Los niños Se apiñaron En torno a las mujeres ¿Qué vamos a hacer Madre? ¿Dónde vamos a ir? Las mujeres respondieron Aún no lo sabemos Salid fuera a jugar Pero no os acerquéis A vuestro padre Que a lo mejor os zurra Las mujeres Siguieron trabajando Pero sin dejar De mirar a los hombres Acuclillados en el polvo Perplejos Y pensativos Los tractores Vinieron por las carreteras Hasta llegar a los campos Igual que orugas Como insectos Con la fuerza increíble De los insectos Solo quedan cementerios Con las tumbas amorradas A una tierra Que los muertos Siguen teniendo Por suya ¿Quién te cerrará Los ojos Tierra cuando estés callada? ¿Quién te cerrará Los ojos Tierra cuando estés callada? Por tus tres dólares Hay cerca de cien personas En la carretera ¿Dónde vamos a ir? Eso me recuerda Dijo el conductor Que más le va a irse pronto Después de comer Voy a entrar en su patio Esta mañana Cegaste el pozo Ya lo sé Tenía que seguir En línea recta Además Bueno Usted conoce a Joe Davis A mi viejo Así que le voy a decir una cosa Mis órdenes son Que cuando encuentro Una familia Que no se ha marchado Si tengo un accidente Ya sabe Me acerco demasiado Y hundo un poco la casa Me puedo sacar Un par de dólares Escribo aquí Tu nombre sobre el viento Escribo aquí Pablo Tu letimo aliento Tu caminar Tu lucha contra el tiempo Sin comprender jamás el desaliento Te fuiste así Dispuesto a regresar Pensando que volver Sería natural Quedaste allí Perplejo Frente a la mar Frente a la soledad Que la muerte te abrió Nadie escribió Tu nombre en las paredes Y nadie habló de ti Con voz de llanto Te fuiste al polvo Humilde y campesino Como una acacia vieja Al borde del camino Pablo Que vos destrozó El paisaje Quien hizo de tus ojos Un pobre peregrino Y de tu mano Atrévete a chocar contra ella Y yo estaré en la ventana Con el rifle Que se te ocurra Si quiere acercarte de más Y te dejo seco Como un conejo No soy yo Yo no puedo hacer nada Pierdo el empleo Si no sigo órdenes Y mire Suponga que me mata Simplemente a usted Lo cuelgan Pero mucho antes De que le cuelguen Ahora otro tipo En el tractor Le echará la casa abajo Comete usted un error Si me mata a mí Eso es verdad Dijo el arrendatario ¿Quién te ha dado las órdenes? Iría por él Esa es a quien debo matar Se equivoca El banco le dio a él la orden El banco le dijo O quitas en medio a esa gente O te quedas sin empleo Bueno En el banco hay un presidente Están los que componen La junta directiva Cargaré el peine del rifle E iré al banco El conductor argulló Un tipo me dijo Que el banco recibe Ordenes del este Del gobierno Las órdenes eran O consigues que la tierra Rinda beneficios O tendrás que cerrar Pero ¿Hasta dónde llega? ¿A quién le podemos disparar? A este paso me muero Antes de poder matar Al que me está matando A mí de hambre Habrá un día en que todos Al levantar la vista Veremos una tierra Que ponga libertad Hermano, aquí mi mano Será tuya mi frente Y tu gesto de siempre Caerá sin levantar Huracanes de miedo Ante la libertad Haremos el camino En un mismo trazado Uniendo nuestros hombros Para así levantar Aquellos que cayeron Gritando libertad No sé Quizá no hay nadie A quien disparar A lo mejor No se trata en absoluto De hombres Como usted ha dicho Puede que la propiedad Tenga la culpa Sea como sea Yo le he explicado Cuáles son mis órdenes Tengo que reflexionar Respondió el arrendatario Todos tenemos que reflexionar Tiene que haber un modo De poner fin a esto No es como una tormenta O un terremoto Esto es algo malo Hecho por los hombres Y te juro que eso es algo Que podemos cambiar El arrendatario Se sentó a la puerta Y el conductor Hizo tronar el motor Y arrancó Deshaciendo los senderos Las gradas peinando el suelo Y los falos penetrando la tierra El tractor atravesó el patio Dejó el suelo apelmazado Por tantas pisadas Convertido en un campo labrado Y retrocedió Cortando de nuevo la tierra Quedó sin arar Un espacio de unos 3 metros de ancho Y vuelta a empezar El guarda de hierro Arremetió contra una esquina De la casa Hizo desmoronarse la pared Y arrancó la casita De los cimientos Haciendo que cayera de lado Aplastada como un insecto Y el conductor Llevaba gafas Y se cubría la nariz Y la boca Con una máscara de goma El tractor Dibujó una línea recta Mientras el aire Y la tierra Vibraban con su ruido Atronador El arrendatario Lo contempló Sosteniendo la mano El rifle Su mujer estaba junto a él Los silenciosos niños detrás Y todos ellos Mantenían la vista Fija en el tractor Cuando las uvas de dulces Van por el aire El otoño revienta De parte a parte Y sobre el corazón Que lo contempla Nacen palomas blancas Que al toque vuelan Palomas que son hojas Y pensamientos Que a la vera del cielo Se van muy lejos Lejos como las tardes De aquel verano Que entre solanas altas Tome tus manos Tus hermanos son ahora Como nostalgia Que las brumas de otoño Me traen a casa A mi casa cobijo De la esperanza De verte en los cristales De mis ventanas 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 que se abren Hacia el principio De tu rostro ensoñado Por los caminos Veredas y paisajes Donde ambos fuimos Bebiéndonos la vida Hasta el olvido